La canción del lobo, Saga Green Creek 1, de TJ Klum, capítulo 13, pantalones cortos de tiro bajo, Joe y tú. No fue algo gradual. Un momento. Eso es mentira. No sabía que había sido algo gradual. Pero debió serlo. Tenía que haberlo sido. Porque es lo único que explicaba la explosión cósmica con la que me invadió el sentimiento de querer, necesitar, y mío, mío, mío. La fuerza con la que me inundó era casi ridícula. Seguro que hacía tiempo que estaba ahí, solo que no me había dado cuenta. Joe cumplió 17 años en agosto. Celebramos una fiesta como siempre hacíamos. Había pastel y regalos, y tenía una sonrisa de oreja a oreja. En septiembre empezó el último año de instituto. Kelly había empezado a estudiar Administración de Empresas, Carter trabajaba con Mark y Thomas, y Elizabeth hacía aquello que le hacía feliz. Gordo decidió posponer la apertura de su segundo taller. Mi madre sonreía más de lo normal, y yo trabajaba, respiraba y vivía. Tenía las manos manchadas de sangre, pero fue para proteger a la manada. Tenía pesadillas sobre lobos muertos, con las cabezas reventadas, y me despertaba sudando. Pero cada vez que veía la sonrisa de mi madre, la culpa se hacía más pequeña. Jesse me besó una noche de octubre. Le devolví el beso, pero enseguida me detuve. Sonrió con tristeza y me dijo que lo entendía. No le conté que no había estado con nadie desde la noche del ataque, porque no podía desconcentrarme, no podía distraerme. Tampoco le confesé que ya no sentía lo mismo. Solo me disculpé y me ruboricé cuando negó con la cabeza y se fue a casa. En noviembre, Carter se puso a salir con una chica llamada Audrey. Era agradable y bonita, y se reía de manera ronca. Le gustaba beber y bailar, pero de un día para otro dejó de venir. Carter se encogió de hombros y dijo que no estaban destinados a estar juntos, que solo se lo pasaban bien. En diciembre, nevó, y corrí con los lobos a través de la nieve fresca, con la luna de invierno brillando en el cielo. Mi aliento dejaba una nube en el aire mientras la manada aullaba sus canciones a mi alrededor. En enero, un hombre fue a casa de los Bennet y estuvo un buen rato hablando con Thomas en la oficina. Era alto, con ojos astutos y se movía como un lobo. Se llamaba Osmond y, antes de marcharse, me habló. Humano, ¿eh? Bueno, supongo que para gustos colores, dijo. Los ojos le brillaron de color naranja antes de marcharse. Consideré seriamente arrojarle una taza de té en la parte posterior de la cabeza. En febrero, un joven siguió a Joe de camino a casa después de clase. Joe parecía desconcertado, pero no hizo que se marchara. Tenía en la misma edad y se llamaba Frankie. Era bajito, tenía el pelo negro y unos ojos marrones enormes que seguían a Joe a todas partes. Me tenía miedo, cosa que a Joe le hacía mucha gracia. A mediados de mes, entré a la habitación de Joe y vi a Frankie inclinado encima suyo. Le estaba besando en los labios. Joe se quedó inmóvil. Yo me quedé inmóvil, pero solo unos segundos antes de irme y cerrar la puerta a mi espalda. Sonreí ligeramente, aunque notaba algo raro en el estómago. Me largué y deseé que fuera feliz. Ese pequeño nudo que se me había instalado en el estómago no se fue, pero aprendí a ignorarlo. Era marzo cuando llamó a la puerta a las tres de la mañana gritando ¡Ox! 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 y entré en pánico. Tomé la barra de plata y le dije a mi madre que se quedara en su habitación. Ella ya tenía una daga lista en la mano y me detuve para decirle lo temeraria que parecía con eso. Puso los ojos en blanco y me dijo que fuera a ver qué estaba pasando. ¡Ox! Me llamó Joe cuando abrí la puerta. No estaba herido ni había sangre. Tampoco le perseguía a nadie. Físicamente estaba bien. Nada de eso me importó. La traje hacia mí y me rodeó el cuello con los brazos. Se estremeció mientras se presionaba contra mi cuerpo. ¿Qué ocurre? Frankie, respondió. Entonces empecé a planear la muerte de un chico de 17 años, amante de la mantequilla, de cacahuete y de los dibujos animados. Quizá no estaba demasiado cuerdo. Me juré que, si le hacía daño a Joe, no quedarían restos que enterrar. ¿Qué te ha hecho? Nada, no me ha hecho nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú, estúpido. Me gritó y se apartó de mí. ¿Qué? Pregunté porque no entendía nada. Mírame. Y le miré, porque siempre le miraba. ¿Qué ves? Joe, te veo a ti. Quizá tenía un par de arrugas y bolsas debajo de los ojos. Tal vez estaba un poco pálido y de no ser un hombre lobo hubiera sospechado que se estaba poniendo enfermo. Pero no podía enfermar, así que no se lo pregunté. No es verdad, lloró. ¡Maldición, no me ves! Nunca le había visto tan molesto. No lo entiendo, pregunté. O lo afirmé. ¡Dios! Me gritó. Los ojos le brillaron con una mezcla de naranja y rojo. Entonces dio media vuelta y se marchó. Al día siguiente se disculpó. Dijo que estaba cansado. Claro, Joe. No pasa nada. Después me cogió la mano y bajamos por el camino de tierra como siempre lo hacíamos. En abril Frankie dejó de visitarle. Quería preguntarle a Joe qué había pasado, pero no era capaz de encontrar las palabras correctas. Kelly me dijo que habían roto, a lo que solo respondí, oh. Pero, en realidad, internamente gritaba, bien, bien, bien. Todo estalló en mayo. Fue lo más extraño que me había pasado nunca. Los días eran calurosos y húmedos. Las noticias decían que sería el verano más caluroso en años. Ola de calor, la llamaron. Nos esperaban varias semanas de temperaturas altas. Estaba a punto de cumplir 23 años. Pensé que ya había llegado el momento de independizarme, pero la idea de no vivir cerca de la manada me hacía sudar. Razón por la cual no me presioné demasiado. Mi madre nunca se quejó, le gustaba mi compañía, y significaba que podía mantenerla a salvo en caso de que los monstruos volvieran. Así que, poco antes de haber cumplido los 23 años en esta tierra, fui a casa de los Bennet para la cena de los domingos. Elizabeth me pidió si podía coger algunos tomates del jardín. Me sonrió y me besó en la mejilla. Joe, Carter y Kelly salieron del bosque a la vez que yo regresaba del jardín. Se reían y se empujaban entre sí como buenos hermanos. Los quería a los tres. Pero Joe llevaba un par de pantalones cortos de tiro bajo, una prenda diminuta. Y eso fue todo. Había crecido un montón. Ya casi medía lo mismo que yo, pero no me importaba. Eso significaba que medía poco más de metro ochenta. El torso le brillaba a causa del sudor, y una mata de pelo rubio y mojado se le arremolinaba sobre el pecho tallado en granito. Los músculos definidos del estómago. Una línea de sudor le recorría la cintura de los pantalones cortos. Se dio media vuelta para responderle algo a Carter y vi los hoyuelos encima de su trasero, así como la forma en que flexionaba y movía las piernas mientras saltaba de un pie a otro. Señaló el bosque con entusiasmo y se le hinchó una vena azul a lo largo del brazo y sentí el deseo de recorrerla con los dedos porque... ¿Cuándo había sucedido esto? Y esas manos. Esas manos enormes. Joe había crecido y, de alguna manera, no lo había notado hasta que lo tuve justo enfrente. Debió verme por el rabillo del ojo, se giró y me dedicó una sonrisa radiante. Era Joe, pero también era Joe. Por supuesto, justo en ese momento me di de bruces contra la casa, aplastando los tomates que llevaba en las manos. Me di contra el revestimiento de madera con la cabeza y pensé, ¡Oh, mierda! Di un paso hacia atrás y algunos trozos de tomate se cayeron al suelo. Maldición. Sentí cómo me ruborizaba mientras miraba a los hermanos Bennet. Se pararon, me observaron preocupados. —¿Qué demonios? Preguntó Carter. ¿Sabes que hay una casa ahí, verdad? Ha estado ahí, estoy casi seguro, que desde siempre. Y se me escapó. No pude detenerlo. —¡Ey, chicos! ¿Qué pasa? Solo estaba recogiendo tomates. Me crucé de brazos, manchándome aún más. Quería apoyarme en la casa, pero estaba más lejos de lo que pensaba, así que me caí. —¿Qué coño está pasando? Quiso saber Kelly. Joe dio un paso hacia mí y se le tensaron los músculos del estómago, y noté cómo me invadía el calor del deseo, pero recordé que los lobos podían olerlo y di un paso hacia atrás, más aterrado que nunca. —Veréis, se me rompió la voz. —Veréis, pues hay algo que tengo que hacer en mi casa, antes de la cena. Me aclaré la garganta y lo volví a intentar. Ahora me miraban extrañados. Aún no podía anoler mi furia inmoral de lujuria o lo que cojones fuera eso. Mis sentimientos, aquellos que era imposible que tuviese. Joe dio otro paso más hacia mí y me fijé en sus pectorales. Su torso era simplemente perfecto y me hacía desear hacer para el carro, vaquero, dije, y me maldije por haber dicho esa tontería. —¿Qué harás en tu casa? Preguntó Joe, y ese hijo de puta empezó a lisquear el aire. —Ox, intervino Carter. —El corazón te va a mil por hora. Estúpidos y malditos hombres, lobo, y Joe estaba ahí de pie con sus músculos. —¡Cambiarme! Grité, y los tres dieron un paso hacia atrás. —Tengo que cambiarme la camiseta. Bajé la voz mientras la señalaba. —Las manchas de tomate no encajan en una cena formal. —Sigo sin saber qué está pasando, repuso Kelly. —¡Vuelvo en un minuto! Me giré, intentando evitar salir corriendo. —Ehm, Ox... Me detuve. —¿Sí, Joe? —Vas en dirección contraria. —¡Claro que sí! Pero en vez de pasar frente a ellos para que pudieran olerme, di toda la vuelta a la casa. Cuando llegué al otro lado, seguían de pie en el mismo sitio, observándome. Entré en casa y cerré con llave. —¿Qué le ha pasado a tu camiseta? Preguntó mi madre. —Tomates. —¿También te has manchado la cara? —¿Estás rojo? —Fuera hace calor. —Ox, ¿pasa algo? —No. ¿Por qué lo preguntas? —Respiras muy fuerte. —Eso lo hago siempre. Soy un chico grande, ¿sabes? Necesito bocanadas de aire muy grandes. —¿De acuerdo? No creo que eso tenga algo que ver. —Tengo que cambiarme la camiseta. Evité mirarla a los ojos. —¿Quieres que te espere? —No, no. Estoy bien. Sacudí la cabeza. Quería que se marchara porque así podía pegarle algo. Esperó a que me apartara para poder salir. —¿Has cerrado la puerta? Fruncé el ceño cuando intentó girar la manija. Sonreí y probablemente parecía un loco. —La costumbre. —Ajá. Salió y cerró la puerta. Le di un puñetazo a la pared. Me dolió un montón. Solo tenía 17 años. Eso estaba mal. Aunque ya casi tenía 18, lo cual estaba bien. Pero era Joe. No podía parar de darle vueltas. Me sonó el móvil. Era un mensaje de texto. Joe. —¿Dónde estás? Eché un vistazo al reloj. Llevaba 20 minutos sentado delante de la puerta. Mierda. No podía no ir a la cena. Era la tradición. Y si decía que me encontraba mal, alguien, Joe, 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 vendría a ver cómo me encontraba. Así que tenía que ir. No podía hacer nada con el ritmo de mi corazón. Lo escucharían de todos modos. Pensaría en algo. Pero el olor. Corrí escaleras arriba y me quité la camiseta mientras cogía otra del cajón. Me la puse mientras me dirigía al cuarto de baño. Encontré una botella de colonia que ya no usaba porque a los lobos no les gustaba. Te bloquea, me había dicho Joe en una ocasión. O, al menos, una gran parte. Me rocié como mínimo seis veces. Le respondí al mensaje. Estoy de camino. Tardé otros 20 minutos en autoconvencerme para ir. Finalmente me dije que debía madurar porque tenía casi 23 años. Había luchado contra monstruos, una vez, y entrenado con lobos, muchas veces. Y solo se trataba de Joe. Con quien, aparentemente, quería hacer cosas. Con él. Eso no contribuyó a que el corazón me latiera más lento. A cada paso que daba hacia la casa de los Bennet, sentía que me dirigía hacia mi sentencia de muerte. Podía oírlos a todos en la parte trasera. Seguramente se estaban preparando para comer. Risas, charlas, gritos. Entonces, la conversación cesó. Incluso antes de poder dar la vuelta a la casa. ¿Es eso, Ox? Oí como preguntaba Mark. Parecía preocupado. Hubo una colisión y múltiples pares de pies corriendo. Dieron la vuelta a la esquina y se detuvieron. ¿Dónde está? Demandó Mark. ¿Nos atacan? Preguntó Thomas, listo para convertirse en un lobo. Se le pusieron los ojos rojos. ¿Ox? Amigo, en serio. Tu corazón. Pareces aterrado. Dijo Carter. Hola, chicos. Me habían enseñado que no debías huir de un lobo que está a punto de transformarse. Hace que se le activen los instintos. Así que me quedé. Aunque en realidad quería salir corriendo. Porque Joe estaba delante. Se había cambiado de ropa. Ahora llevaba pantalones cortos y una camiseta verde que no ocultaba nada. Iba descalzo, así que pude comprobar que tenía unos pies sexys. Eh, hola, chicos. ¿Por qué siento que esto es algo que debería entender? Dijo Kelly. ¿Qué es ese olor? Joe arrugó la nariz. Por descontado, todos los varones Bennet empezaron a olfatear el aire. No era gracioso. En absoluto. Ox, amigo, ¿en qué demonios te has bañado? Preguntó Carter después de acercarse un poco más. ¿Nada? Sonía la defensiva, incluso mientras daba un paso hacia atrás. No sé de qué estáis hablando. Ox, Joe frunció el ceño. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Todo está bien. Respondí sin ni siquiera poder mirarlo a los ojos. No es verdad, repuso Kelly. Joe dio un paso hacia mí y Joe dio otro hacia atrás. ¿Ha pasado algo hoy? Indagó Thomas. Quería decirle que me imaginaba a su hijo menor de edad desnudo, pero dudo que eso fueran cosas que se le contaran a un alfa. Nada, solo quería oler diferente. Los hombres Bennet se quedaron mirando. Joe fijé la vista en un punto distante. Ox, dijo Joe. ¿Sí? Respondí mientras observaba un árbol. Oye, ¿qué pasa? Mírame. Maldita sea, lo miré. Aunque se veía preocupado, tenía una cara preciosa. Noté cómo me ruborizaba. Quizá deberíamos... Comenzó a decir Mark, pero Carter le interrumpió. ¡Oh, por Dios! Carter, ¿puedo hablar contigo un momento? Me apuré a decir fuerte y alto. Ahora, por favor, ya mismo. Me dedicó la sonrisa borlona más grande del mundo, incluso cuando Joe nos miraba a ambos con los ojos entrecerrados. ¿Qué has hecho? Le preguntó a su hermano. Nada en absoluto, replicó Carter, que parecía estar delintándose con la situación. Y es increíble. ¡Carter, ahora! Ladré. Antes de que los demás pudieran protestar, Carter se movió y me sujetó del brazo mientras me arrastraba hacia el bosque. No tardaremos mucho, gritó alegremente por encima del hombro. ¿Qué no tardará? Hoy que Joe preguntaba. Oh, estoy seguro de que pronto lo sabrás, dijo Mark y, oh, Dios mío, estaba condenado. Dado que los lobos eran impacientes como el mismísimo demonio, Carter solo me arrastró lo mínimo y necesario para quedar fuera del alcance del oído de los demás. Me soltó el brazo y giró para decirme. Mi hermano te pone. No tengo ni idea de qué estás hablando. Al menos tenía que intentarlo. Te has bañado en colonia para intentar disimular que estás cachondo. ¡Deja de decir eso! Movió las cejas arriba y abajo. Lo miré fijamente. Ya era hora, concluyó. ¿De qué hablas? De Joe y tú. Entornó a los ojos. ¿Qué pasa con Joe y conmigo? ¿En serio? ¿Eso es lo que dirás? ¿Era eso o tener un ataque de pánico? Sí, eso es lo que diré. Está bien. Mi hermano de 17 años te pone. No pasa nada. Estás haciendo que esto sea mucho peor. Gruñí, enterrando el rostro entre las manos. Lo dudo considerablemente. Se rió. Si crees que para ti es incómodo, imagina cómo me siento yo ahora mismo. ¡Para de decir que me pone cachondo! Es que lo estoy pasando muy bien ahora mismo. ¡Carter! ¿Por qué te alteras tanto? ¿Por qué tú no te alteras? ¿Te preocupa que sea un hombre lobo? ¿Qué? No, no me importa que él sea un... Y no es porque sea un chico. Ya te has tirado a otros. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes decirlo tan tranquilo? Es porque tiene 17 años, preguntó. A papá no le molestará. Bueno, probablemente no le moleste demasiado. ¿De qué estás hablando? Ox dijo lentamente como si hablara con un niño pequeño. Se trata de Joe, amigo. ¿Qué creías que iba a pasar? Yo no... Yo solo... Él llevaba puestos esos pantalones tan cortos y... ¿De acuerdo? Carter hizo una mueca. Olerlo es una cosa. Escucharlo ya es ir demasiado lejos. Estás hablando de mi hermano pequeño. Salté un sonido ligeramente estrangulado. Ox, siempre supiste que esto pasaría, ¿no? Eso me detuvo en seco. ¿El qué? El lobo. Ya te lo he dicho, no me importa que sea un lobo. Empezó a negar con la cabeza. No es eso. El lobo de piedra. El que te regaló por tu cumpleaños. ¿Qué le pasa? Dios mío, esto no va a acabar bien. Suspiró, lo que no mejoró las cosas. Se lo dije. Mira, cuando un lobo nace, su alfa le da un lobo tallado en piedra. A veces lo tallan ellos mismos, otras simplemente lo encargan. Pero todos los que nacimos siendo lobos recibimos uno. No sé cuándo se inició la tradición y, si te soy sincero, ya se ha quedado un poco anticuada. Pero da igual. Es la tradición. Y ya sabes cómo es papaco las tradiciones. Asentí, porque lo sabía. Es la posesión más valiosa de un lobo. Algo que debemos proteger y venerar. O eso es lo que nos enseñan. Continuó Carter. Entonces, ¿por qué me lo dio? Porque es lo que se supone que debes hacer. Respondió con una pequeña sonrisa. No nos enseñan que un día, cuando seamos lo suficientemente mayores, encontraremos a alguien. Alguien que será compatible con nuestro lobo. Alguien que logrará que se nos acelere el corazón. Alguien que nos completará. Nos mantendrá con los pies en la tierra. Nos hará humanos. Se me erizó la piel. Los pájaros cantaron en los árboles. Las hojas se mecieron en las ramas. Todo se sentía verde. Muy verde. Cuando la encontramos. Cuando encontramos a la persona que hace que olvidemos todo lo malo que nos ha pasado alguna vez. Bueno, para eso sirve el lobo. Es un regalo, Ox. Una promesa. Una promesa de qué, Grazné. Puede significar muchas cosas. Se encogió de hombros. Amistad, familia, confianza. Cerró los ojos y escuchó el sonido del bosque. O algo más. ¿Algo más? Amor, fe, devoción. Él, sí, amigo. Él lo hizo. Tenía diez años. Abrió los ojos. Y te habló, aunque hacía más de un año que no pronunciaba palabra. Todos lo supimos, incluso entonces. Me sentí un poco traicionado. No pude ocultar la amargura en mi voz. ¿Algo más que me hayáis ocultado? Tenías dieciséis años, Ox, y no sabías nada sobre los hombres, lobo. Carter sacudió la cabeza. Pero cuando yo... Jesse. Joder. Respiré. Por eso... Eso y que fuiste un poco cretino. Lo miré fijamente. Se encogió de hombros. No pienso hacer nada al respecto. Declaré. Es joven. Irá a la universidad. Tendrá una vida. Es mi amigo y eso es... Sí, buena suerte con eso, Oxnard. Se rió. Confía en mí. Cuando Joe se entere, y lo hará, no te va a dejar elegir. No lo sabrá. Dije con determinación. Y tú no vas a decir nada. Me sonrió de oreja a oreja. Carter me obligó a regresar a casa y darme una ducha, señalando que mi pestilencia los abrumaba y que no podía ir a cenar mientras siguiera oliendo así. Lo empujé lo más fuerte que pude. Él solo se rió. Intenté extender el momento tanto como pude, intentando no pensar en Joe. La ducha duró cuatro minutos. Diez minutos más tarde ya estaba vestido y de camino a casa de los Bennet. Podía oírlos a todos, incluso mi madre en el patio trasero. Elizabeth estaba riéndose, Carter le gritaba a Kelly y mi madre hablaba con Mark. Antes de que pudiera dar la vuelta a la casa, alguien me puso una mano en el hombro. No necesitaba darme la vuelta para saber de quién se trataba, pero lo hice de todos modos. Joe estaba de pie detrás de mí. Me miraba preocupado mientras me recorría el brazo con los dedos y me sujetaba el codo con suavidad. Estábamos muy cerca el uno del otro, a centímetros de distancia. Podía sentir su calor. Sus rodillas chocaron con las mías. —¡Ey! —¡Hola! logré responder. —¿Estás bien? —Sí, bien. Todo está bien. —¿Sí? —¿Quieres intentarlo de nuevo? —No tengo ni idea de qué estás hablando. Ox, con ese tono de voz hubiera hecho cualquier cosa que me pidiese y ahora era totalmente consciente de lo que podía implicar. Apenas podía respirar. —El lobo. —Solté. —¿Qué? —¿Qué lobo? —El que me diste. —fruncié el ceño. —¿Qué pasa con eso? —preguntó sin apartar la mirada. Desde tan cerca pude ver cómo se ruborizaba ligeramente. —Yo solo... Yo... —¿Gracias? —Por eso. Supongo. —¿De nada? ¿Por qué estás...? —Espera. ¿Qué te ha dicho Carter? —Ehm... —¿Nada? —¿En serio? ¿Solo vas a decir eso? —Nada. —insistí. —Estás actuando muy raro. —Tú estás actuando muy raro. —Lo del olor, lo de ir al bosque con Carter, sacar el tema del lobo de la nada. —Y no me hagas mencionar que te estrellaste contra la casa cuando volvíamos de... La voz se le fue apagando. Y reconocí esa expresión. Sabía lo que significaba. Esa era la mirada que ponía cuando la mente le empezaba a funcionar a toda marcha. Estaba poniendo cada pieza en su lugar. —Probablemente deberíamos ir a comer —dije de manera apresurada. No queremos hacerles esperar. No es de buena educación. Se le pusieron los ojos como platos. —¡Mierda! Ox... El resplandor de su mirada dejaba entrever el lobo en él. —¿Hay algo que quieras decirme? —No. Nada en absoluto. Respondí rápidamente. —¿Estás seguro? Indagó. Me presionó el codo con más fuerza. No era capaz de liberarme. —Estoy hambriento. La voz me sonaba áspera. —¿Deberíamos? —Claro. Vamos. Parpadeé. Me sonrió. El corazón se me sobresaltó un poco. Se le ensanchó la sonrisa. Nadie comentó nada cuando rodeamos la casa, aunque estaba seguro de que todos, a excepción de mi madre, nos habían escuchado. Carter me guiñó un ojo. Kelly se veía algo complacido. Mark se esforzaba por ocultar la sonrisa. Elizabeth me miró con afecto. Mi madre solo parecía confundida, pero ¿Thomas? Thomas parecía más aliviado de lo que lo había visto nunca. Joe se empujó contra mi costado, sentándose a mi lado, sin dejar un espacio entre los dos. La cena fue toda una tortura. Se inclinaba para hablarme. Podía notar su aliento en el cuello cuando me susurraba en el oído. Me tocaba el brazo, la mano, el muslo. Esa noche había cogido una pajita para beber. Nunca había usado una. Nunca. Pero ahora había sacado una de alguna parte y me miraba aleteando las pestañas mientras succionaba. Se me cayó el tenedor, que resonó contra el plato. Joe, suspiró Thomas. ¿En serio? Ups, lo siento. No sanaba para nada arrepentido. Oh, amigo, ahora todo tiene sentido, dijo Kelly. Y también es mucho más asqueroso. He hecho pastel de postre, agregó Elizabeth mientras volvía a la mesa. Está relleno de crema. Gruñí. Joe estaba disfrutando con la situación. Y aún más cuando recorrió la crema con el dedo y se lo lamió sin dejar de mirarme, Carter y Kelly compartieron expresiones de horror y disgusto. ¡Para! Sí sé. Ladeó la cabeza antes de inclinarse hacia mí y susurró. Oh, Ox, esto solo acaba de empezar. Ladeó la cabeza antes de inclinarse hacia mí y suscríbete a 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 mí.